Esta es la nueva pantalla de carga de la próxima temporada de Clash Royale, muy bonita Pero te voy a dar 5 segunditos para que me digas que hay raro en esta pantalla Mientras te comento que ya no va a haber modo Mega Draft 1 contra 1 la siguiente temporada Pues si, este men que está aquí no existe, al menos actualmente en el mundo de Clash Royale Se rumorea que es nada más y nada menos que la máquina bélica Atentos, esto no es información oficial de ninguna manera Simplemente esto es fan art que se realizó en base a la máquina bélica de Clash of Clans Por si no lo sabías, la máquina bélica está creada por un constructor de la aldea que se va a la aldea nocturna Y tiene una habilidad muy especial que invoca como un rayo en su martillo Y destroza todo lo que tiene enfrente, está muy muy bueno Se dice que es este campeón de aquí que está tapadito en la arena legendaria Te lo voy a poner más cerquita para que lo veas Este merengues Dime tú que piensas y crees que la máquina bélica será el nuevo campeón de Clash Royale ¿Qué te parece? Y pues mucha suerte en la próxima temporada Ya acabó esta De Clash Royale